Los alumnos del nivel secundario del Mecenas son protagonistas en esta nota. Esta es la primera vez que Mecenas va a presentar, porque es la primera promoción justamente, va a presentar cuatro grupos de sus alumnos de sexto año de la modalidad de economía y gestión, los distintos proyectos que ellos generaron a través de este espacio justamente, y están exponiendo productos y servicios. Por ejemplo, ¿cuáles son esos productos, esos servicios, esos cuatro proyectos? Bueno, tenemos entonces un primer grupo que está dedicado a hacer cajitas, otro grupo hace pulseras, un tercer grupo que es el grupo que participó en la Feria Provincial de Microemprendimientos en el Regimiento, está con Juegos de Ingenio, y el último grupo es una puesta en escena de los distintos sentidos, que tiene justamente el nombre de Templo de los Sentidos, y habían tomado el desafío de presentar un servicio, porque es lo más difícil, digamos, de presentar. Entonces, tomaron una habla, lo ambientaron, y ahí es donde van a desarrollar justamente esta propuesta de poner a las personas en situaciones donde se van a poder contactar con distintas experiencias que lo lleven a disfrutar de sus sentidos. ¿Qué evaluación le ponemos a estos chicos, profe? Ellos vienen estudiando desde todas sus formaciones en el secundario, era todo un desafío, así que están trabajando, trabajaron muy bien durante todo el año, y bueno, ahora estamos con los resultados. ¿Le ponemos un 10 entonces? Le ponemos un 10.